de conectar con nuestro compañero Daniel, quien nos tiene información sobre un sector de la ciudad que no tiene andenes y esto debido a unas obras que se adelantan en el sector y pues la gente no tiene por dónde cruzar. El acueducto ya conoce sobre esta situación, pero ¿qué le han dicho Daniel? Buenos días. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente esta es la situación que están presentando los habitantes de este punto de la localidad de San Cristóbal. La obra pues en este estado afirma que se encuentra abandonada. Aquí vemos como este paso peatonal pues se ha visto duramente afectado. Tienen que utilizar estas tablas para poder entrar a negocios como este. Adicionalmente también problemas de aguas negras como el que le vamos a mostrar a continuación, que tiene afectados a los residentes de este punto de la localidad de San Cristóbal, generando malos olores y otro tipo de afectaciones. Incluso varios ya han tenido que utilizar el tapabocas permanentemente debido a esta situación. Ricardo, buenos días. Bienvenido arriba a Bogotá. Hablemos sobre toda esta situación que se está presentando. Muy buenos días, mire cómo están. Hace ocho, más de ocho días esta obra la dejaron abandonada con la excusa de que el acueducto es el que tiene que arreglar las cajas negras. Llevamos desde octubre en arreglos aquí, donde llevan cualquier cantidad de tiempo dejando a la gente con los negocios sin poder trabajar bien. Los malos olores acá, todos estos locales comerciales, la gente casi ya no les viene. Aquí tenemos por ejemplo esta afectación donde uno llega y se para, mire, donde hayan personas de la tercera edad se pueden caer. El riesgo de la seguridad, esto es una doble vía. Aquí tenemos hasta el contrato, el contratista ya se le informó allá a ellos y no dan respuesta de nada, porque ya se les escribió, no ha dado nadie respuesta de nada. Entonces aquí están perjudicados tanto el conjunto como los mismos comerciantes y gente que vive aquí en esta cuadra. Entonces tenemos a la señora Marta, que es una de las residentes y con el local. Bueno, doña Marta precisamente nos va a contar un poco todo lo que ha tenido que pasar en su negocio. Y vemos aquí en la entrada, como yo lo están indicando los vecinos, el peligro para ingresar que tienen las personas aquí en ese punto, sobre todo los menores de edad, que diariamente bajan por aquí para ir a su colegio y realizar sus estudios. Doña Marta, buenos días, bienvenida a Río Bogotá. La vemos con tapabocas, las medidas que han tenido que tomar frente a toda esta situación. Sí, es complicado porque rompieron esto y se fueron, nos dejaron así. Todo, ya llevan dos meses con esto y los olores, pues imagínense, horrible. Nos perjudican a nivel de salud, a nivel de comercio, a nivel de todo, todo, todo. Y nadie se hace el responsable. En su negocio, ¿cómo se ha visto afectada, doña Marta? Nada, o sea, aquí toca permanecer casi que cerrado porque lo uno del paso, peatonal o para el acceso tanto adentro como para afuera a las personas, es cerrado. Nos ha tocado permanecer más cerrado que abierto. Bueno, muchas gracias. Estamos escuchando la denuncia de la comunidad frente a toda esta situación que se ha presentado aquí en ese punto. Nosotros informamos ya a la empresa de conducta de alcantarillado, quienes ya recepcionaron estas denuncias e informaron, pues reportar toda esta situación para tomar las medidas pertinentes. Es la información que registramos a esta hora aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.